El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. Secuestran y liberan al primer ministro olivio. Cuenta usted que fue esta madrugada cuando un comando armado sustrajo al primer ministro de Libia, Ali Zidane, del hotel en donde vive en Trípoli, la capital. Horas después fue liberado, al parecer, tras la intervención de las fuerzas de seguridad libias, por lo que su liberación pudo haber sido en realidad un rescate y no una liberación voluntaria. Fue la célula de operaciones de revolucionarios de Libia, el grupo que se adjudicó el secuestro de Zidane como represalia por haber cooperado con Estados Unidos en la reciente detención de un líder de Al Qaeda, allá en Trípoli. Nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de más detalles que dé a conocer el gobierno provisional de Libia. En otras latitudes, en los Estados Unidos, los republicanos preparan un plan emergente. Atención, legisladores republicanos trabajan ya en un plan emergente para elevar el techo de deuda a corto plazo, según fuentes republicanas. El plan contempla medidas provisionales como dotar de recursos al gobierno por un año y dar así tiempo para negociar una solución definitiva a la crisis presupuestal estadounidense, según ha trascendido en circuitos legislativos del Capitolio. Y bueno, me voy hasta Australes, latitudes, es decir, al cono sur de nuestro continente, en donde la oposición en Venezuela exige un referéndum para los planes de gobierno. Reporta usted que la oposición venezolana ha propuesto someter a referéndum la petición del presidente Nicolás Maduro para que el Parlamento le otorgue poderes especiales para gobernar durante un año. ¿Qué es lo que él quería? Gobernar a través de decreto, para que quede muy claro. El mandatario acudió a la Asamblea Nacional para pedirle a los legisladores que aprueben la ley habilitante con la que planea iniciar cambios estructurales en la economía. Y bueno, hay que decir que la Asamblea mayoritariamente es chavista en estos momentos y que por supuesto lo que por lo visto se pretende hacer es gobernar a través de decretos sin tener que pasar por este molesto estira y afloja democrático que supone un contrapeso en una asamblea. O por lo menos es como se consigue una democracia moderna. Me voy hasta Canadá. Hasta allí llegó el Nobel de Literatura. Alex Munro, escritora canadiense considerada la maestra absoluta del cuento contemporáneo, se lleva este año el Nobel de Literatura. Así lo informó Peter Englund, el secretario permanente de la Academia allá en Solicien. La Academia reconoció la fina narrativa y el gran realismo psicológico de la obra de Munro. Algunas de sus obras más reconocidas de esta autora son El Progreso del Amor, Demasiada Felicidad y su más última, su más reciente colección de relatos, Mi Vida Querida. Para que usted también tenga la oportunidad de echarle un ojo. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. www.bluereport.com.mx Blue Report. El mundo desde México.